Hola, mi nombre es Yoshari Nahuanka y hoy empezamos a todo motor, acompáñennos Y nos encontramos en las instalaciones de MG y nos encontramos en este momento con esta SUV preciosa y sobre todo, miren este detalle, viene con un super bondo para que nos explique un poquito más a detalle sobre este vehículo tenemos al señor Harris, asesor exclusivo de la marca MG para que nos pueda explicar, Harris, ¿cómo estás? Bienvenido a Todo Motor, explícanos un poco más sobre este modelo Este es el modelo ZX, es la versión estándar, en este modelo tenemos dos versiones la estándar y la confort, veamos el estándar, que es un carro en sí, un motor 1500, muy amplio Vamos al interior, por favor Amigos de Todo Motor, ya nos encontramos dentro del modelo ZX de la marca MG explícanos un poquito más acerca de esta unidad Perfecto, como te explicaba, el MG ZX es un motor 1500, tenemos en potencia en HP, son 103 HP que tenemos de potencia como tú puedes ver, contamos con una transmisión mecánica que es de 5 velocidades más reversa pantalla multimedia con cámara de retroceso, doble bolsa de aire Perfecto Completamente cómodo, ¿no? Más que nada Sí, súper espacioso, súper cómodo, de verdad, bastante confortable esta unidad y coméntanos hasta cuándo tenemos la promoción Bueno, esta promoción la vamos a tener hasta agotar stock, ya nos quedan pocas unidades en sí, pocos colores, así que... Así que, entonces amigos de Todo Motor, no esperen más y vengan por su nuevo vehículo Y esto recién empieza, acompáñenme que tenemos una entrevista más ¿Estás buscando un vehículo nuevo y aún no decidiste dónde adquirirlo? Pues hoy te damos la bienvenida al concesionario MG de Multimarcas para que puedas ver más a detalle los modelos que nos ofrecen Para ello, el día de hoy estamos con Ronald Paukar, el jefe de ventas el cual nos va a dar mucho más detalles de esta prestigiosa marca ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Bienvenido a Todo Motor Cuéntanos un poco, Ronald, de la marca MG Coméntanos un poco sobre la procedencia, lo que nuestros amigos de este mundo de los fierros quieren conocer Hola, Joshar, ¿qué tal? Y a Todo Motor Darles la bienvenida acá a la tienda de MG Estamos ubicados acá en José Carlos Mariate I674, el Tambo Boncayo Bueno, contarte un poco que MG acaba de abrir su nueva tienda Ya vamos unos tres meses, desde el mes de julio, la apertura Como bien sabemos, la marca en su trayectoria este año cumple 99 años Y tenemos diversos productos para poderle mostrar al cliente de acuerdo a su necesidad o su perfil Ah, o sea, la marca tiene 99 años en el mercado Eso le da, creo que al cliente, una mayor garantía Cuéntanos sobre tu experiencia Sobre ese aspecto de la garantía que le podemos ofrecer a nuestros clientes Con 99 años en el respaldo de Morris Garage Así es, MG cumple 99 años este año Y justamente por ello Nos lanzaron buenos bonos atractivos De hasta 5 mil dólares de descuento En unidades específicas El tema de MG es una marca inglés Como bien lo sabemos Y siempre va cuidando esa línea de tener carros de prestigio Ya que todo, todo el tema del diseño se sigue elaborando en Europa Así es La procedencia entonces de este carro es de procedencia inglesa Así es Pero ensamblado por un monstruo asiático Que es Psych Motors Muchos deben conocerlo El cual fabrica también O perdón Ensambla unidades de marcas prestigiosas Como Volkswagen, Audi, etc El cual también ensamblan nuestras unidades de MG Bajo todos los diseños elaborados en Inglaterra Wow, mira Eso es un buen datito para todos nuestros amigos de A Todo Motor Acerca de esta prestigiosa marca Morris Garage Que justamente Ronald nos estaba comentando Que ya tiene 99 años en el mercado Eso para mi fundamentalmente y principalmente Sería un gran respaldo que te pueda dar Ronald, coméntanos un poquito acerca a veces Lo que los clientes buscan Lo que los clientes preguntan Y es el tema de la garantía Muchos clientes dicen Oye, quiero comprar mi carrito Pero quiero que me den garantías Y creo que el grupo En este caso Multimarcas A los cuales ustedes pertenecen Tiene 25 años también Dentro del mercado regional ¿No? El mercado dentro de Junín ¿No? Coméntame un poco Exacto Multimarcas Bueno Este año cumple 26 años En el centro del Perú El tema de la garantía de la marca Son 8 años O 150 mil kilómetros Es para todos los modelos en general Bueno Multimarcas Es una empresa prestigiosa Que como vuelvo a redundar Cumple este año 27 años No, perdón 26 años El cual sigue apostando en el rubro automotriz Y brindándole la garantía Tanto con sus talleres De postventa De planchado De garantías Etcétera Brindándole un buen servicio Al ciudadano Al ciudadano huancaino ¿No? Miren Miren amigos de Todo Motor Este es un tema muy importante Muchos nos han preguntado Acerca de la garantía Y Ronald nos dice Que la garantía Son de 8 años O 150 mil kilómetros Y de verdad Creo que en el mercado Son muy pocas marcas Las que digamos Llegan a este tiempo O a este kilometraje ¿No Ronald? Exacto Es por eso que la marca Pensando en el En el cliente Te brinda ese tipo de garantía ¿No? Lo primero que ocurra Los 8 años O los 150 mil kilómetros Y me hablabas un poco También acerca del taller Acerca del taller El tema de los repuestos Todo un paquete completo Con el cual Llegamos a arriesgar A Chacahuancayo Exacto Nosotros para ser Representantes De la marca de MG Uno de Los requisitos Obligatorios Es contar Con un taller De servicio Y el tema De postventa Que si o si Está dentro De los parámetros ¿No? El cliente Que no dude En comprar En multimarcas Porque le brindamos La garantía De taller De servicio Y de postventa Miren amigos La verdad Datos Muy importantes Que nos acaba De comentar Ronald Acerca de la garantía Acerca del taller De postventa El tiempo Que tiene El grupo Multimarcas Dentro de toda La región Junín Dentro de Huancayo En todo lo que Es el rubro Automotriz Pero Ronald Lo que el clientito Quiere Y el clientito Está esperando Suéltanos La carnecita Que promociones Bonos Tienes Para este Para este mes Como te comentaba Yoshar Y a todo motor El tema Tenemos Bonos de descuento Desde 5 mil dólares ¿No? En modelos Seleccionados Pero como Cumple 99 años Estamos Con el bono Wow Tenemos bonos Desde 2 mil 500 dólares Hasta los 5 mil dólares De acuerdo A los modelos O a las versiones Entonces amigos De todo motor No esperen más Es la oportunidad Para que ustedes Puedan empezar Ya a gestionar Su nuevo vehículo Puedan acercarse Acá Estamos ubicados Ronald En Avenida José Carlos Moriategui 674 El Tambo Huancayo Perfecto Ronald Y otro tema También que A veces nos preguntan Bastante Y bueno Y a mi me lo Me lo hacen llegar Ahí los amigos Las personas Que nos están siguiendo A través de nuestro canal Es ¿Qué facilidades Tengo Para poder adquirir Un nuevo vehículo? Joshua Buena pregunta Porque Tenemos un aliado Estratégico Un socio estratégico Que es el Banco Santander El cual Es el banco Número uno A nivel Mundial Hablemos En créditos Vehiculares El cual Muy aparte Del bono Wow Que te estoy Mencionando También te brinda Un bono De descuento Por sacar Tu vehículo Con el Banco Santander El cual Te va calificando En una media hora Ya tienes una respuesta Si apruebas O no apruebas Y solamente Te toman las firmas Y bueno Ya tienes el auto nuevo ¿No? En 30 minutos Yo puedo tener Una respuesta De manera inmediata Si es que el financiamiento Me lo puede dar el banco Exacto Previa evaluación Claro Entonces a los amigos Que nos están siguiendo A través de las redes A través de nuestro canal A todo motor No esperen más Vengan Tenemos planes de financiamiento Hay Todo el tema Del servicio de venta Y post venta Y tenemos la asesoría Especializada De nuestros amigos Ronald Coméntame Con cuantos Chicos trabajas Acá en la En la tienda Para que le puedan dar Esa asesoría A nuestros clientes A nuestros seguidores A todo motor Bien yo Share Contamos con 3 asesores Como justamente Dice el nombre Son asesores Mas no vendedores ¿No? Cada asesor Se va a dedicar A cada cliente Y va asesorando El producto Necesario Que desea El cliente Cuál se acomoda Su perfil El tema Del financiamiento El tema Del monto Con el que cuenta Lo que está buscando Si es su primer vehículo O busca un carro familiar Etcétera Están los 3 asesores Están los 3 asesores Listos Y predispuestos Asesorarlos Y ver el tema Del financiamiento Oye mira Eso es bastante Importante Lo que tú señalas No tenemos vendedores Tenemos asesores Personas orientadas A poder brindarle Toda la explicación Al cliente Y ver la necesidad Que tengan ¿No? Lo que a veces En otros lugares O en otros posicionarios No se cuenta Entonces No perdamos más tiempo Amigos de Todo Motor Y los invitamos acá A la tienda De MG Huancayo Para que puedan visitar Su showroom Y ver todos los modelos Que tienen En su sala de exhibición Conmigo será Hasta una nueva Pronta oportunidad Ronald Muchas gracias Por el tiempo Mi hermano Nos estamos viendo